Bien amigos, continuamos con Sin Medias Tintas RD y dando continuación al desarrollo de las informaciones que hemos trabajado para ustedes en el día de hoy el presidente de Brasil, Nicolás Maduro, pide a Estados Unidos que levante todas las sanciones sobre todo sanciones en materia económica que pesan sobre la República Bolivariana de Venezuela ¿Qué ocurre? Que recientemente se han estado produciendo ciertos niveles de acercamiento entre las autoridades norteamericanas y las autoridades venezolanas entre otras cosas, Estados Unidos siempre ha tenido interés en naciones donde haya mucho petróleo y entonces ellos han depuesto un poquito la fortaleza del discurso contra Venezuela y contra su gobierno y como dije, recientemente se han estado produciendo ciertos niveles de acercamiento entre las autoridades de ambas naciones, incluso recientemente en una cumbre internacional vimos conversar de forma muy amena a quien representó al gobierno de los Estados Unidos para la ocasión, John Kerry y se vio hablando de manera muy amena con el presidente venezolano Nicolás Maduro y Maduro entonces parece que aprovechando este ambiente de distensión que se advierte en las relaciones de ambas naciones entonces él pide a Estados Unidos que levante las sanciones económicas que pesan sobre el país suramericano si es que incluso hay una información reciente de que un representante de los Estados Unidos fue también a Venezuela recientemente y tuvo algún nivel de contacto con presos norteamericanos con norteamericanos que guardan prisión en cárceles venezolanas y también procuró de algún modo tener contacto, tener información sobre el estado actual que tienen algunos presos políticos, algunas personas que guardan prisión por asuntos políticos en Venezuela y vamos a ver entonces cómo siguen marchando las cosas hemos visto recientemente el presidente de Colombia también buscando mejorar las relaciones de Venezuela y Colombia y algunas naciones suramericanas también en cierto modo pues han ido aligerando un poquito el tema de las tensiones que tenían sobre todo algunas naciones suramericanas con Venezuela y Maduro aprovecha esta ocasión ahora para pedir a Estados Unidos que elimine las restricciones incluso si ustedes observan en la época de calor de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania donde todo el que es amigo de Estados Unidos entre comillas queda siendo enemigo de Venezuela y todo lo que sea Rusia y China es amigo de Venezuela entonces hemos visto cómo las autoridades venezolanas en los últimos meses han sido cautas e incluso han evitado pronunciarse sobre este particular o sea que todo puede ser parte de una estrategia articulada no para salirse del bloque de países que tradicionalmente han estado apoyando a Venezuela y a su régimen como es el caso de Rusia como es el caso de China y de algunas otras naciones de oriente sino de no verse tan involucrado con esas naciones Venezuela y entonces tratar de que Estados Unidos tome estas señales de manera positiva y las relaciones entre ambas naciones puedan ir gradualmente al menos mejorando